Un dato muy importante que digo siempre que cada vez que se me pregunta un fallecido en accidente de tráfico le cuesta a nuestra sociedad 1,4 millones de euros. Exacto, es que estamos hablando de a ver esto es un concepto de economía agregada pues se tiene en cuenta los años que deja de trabajar el tiempo que deja de cotizar indemnizaciones gastos en el accidente sepelio etcétera etcétera en fin es un es un término agregado pero claro hablábamos de concienciar sobre todo zonas 30 y hablaba también daniel del tema de los repartidores estos tiempos de recorrido la ciudad de ir de 30 a 50 tampoco son tan grandes y sobre todo primero por las sanciones que te puedan repercutir obviamente económicamente en la empresa pero el hecho de poder evitar un solo accidente de tráfico que ya mejor produzca la baja laboral desempleado con eso estamos ganando por todos los sitios y eso es el mensaje que hay que dar en la empresa que esto no es una obligación ni un impuesto revolucionario que nos obliga a la ley de prevención y la dgt ni nada de eso es una inversión y que si somos todos capaces de seguir y seguir por ejemplo el modelo de pontevedra ahí tenemos los resultados gana todo el mundo